Oh, 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 oh Go on, Looks on the ride Marinero, marinero ¿De si es verdad que sabes? ¿Por qué distinguir no puedo? Si en el mundo de los mares Hay otro color más negro Que el color de mis pesares Ay la luz Ay la 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 Ay la 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 No hay otra palabra sello que el color de mis pesares Que has venido a ser esta tierra Quizá no se la has descubierto Por eso en conflicto interno estás Eres mago de los cuatro elementos No necesitas hacer otro invento Porque cuando eres consciente La respiración la siente y en el exhalo Y todo lo malo se va Eres mago de los cuatro elementos No necesitas hacer otro invento Porque cuando eres consciente La respiración la siente y en el exhalo Y todo lo malo se va No necesitas hacer otro invento 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 Hay partes de mi linaje que llaman cuantos flores Ahora que yo sigo el viaje y este canto se rece Hay partes de mí están rotas con un agujo a la piel La piel se me endureció Que con los pies descansos y el dolor ha creado Un lugar para el sol Para no escuchar tu voz Para no escuchar tu voz ¡Suscríbete al canal!